Les voy a contar, oigan, el presunto saludo de este bebé a su papá le está dando la vuelta al mundo. Esto se dio en Texas, en Estados Unidos. Un hombre estaba grabando a su pequeñito cuando lo saluda ante la cámara. Y bueno, el pequeño pareciera que hace un gesto como de un saludo militar. Miren nada más. El sujeto obviamente no pudo contener la risa y el pequeño siguió con lo suyo. Pero ve qué tal, cuadrándose ante el papá. Oye, es raro a veces ver bebés como tan vivos, ¿no? Se le ve como una mirada bastante viva a un niñito que se ve muy pequeño. ¿Cómo que cómo? Pues así. No, si beber un niño vivo. No ha sido madre, ¿verdad? Tan vivo me refiero a que se ve como mucha chispa, como muy despierto. Muchos papás quisiéramos que así se cuadraran nuestros hijos. Sí, papá. Pregúntale a Roberto López o ver a que no duerme, a ver si está vivo o no está vivo el bebé. También debe haber imágenes amables para comenzar el día.